La entrega de los premios Oscar está cerca y para que estés al tanto sobre el tema aquí te dejamos los nominados a mejor película y una sinopsis para que te animes a verlas y armes tu quiniela. Comenzaremos por Roma, una onda en blanco y negro que el cineasta Alfonso Cuarón hizo a su infancia en el México de los 70 y a su madre y niñera, la cual además se llevó nueve nominaciones más. Roma, el blanco y negro de Alfonso Cuarón Roma, un canto de amor al matriarcado en el que se crió el realizador Y. Que. Protagoniza a la actriz debutante Yalicha Aparicio, se centra en una mujer indígena que trabaja como empleada doméstica para una familia. Blanca y burguesa de los años 70 en Ciudad de México. Piden que El Borra sea nominado a los Oscar a Mejor Lomito. Por Roma esta película ha sido una de las grandes sensaciones fílmicas de la temporada al llevarse el León de Oro en el Festival de Venecia, ganar dos Globos de Oro, Mejor Director y Mejor Película Extranjera, y. Sumar el Goya a Mejor Película Iberoamericana, Roma, la primera cinta en español que consigue la nominación como Mejor Película en. Los Oscar, luchará además en la Gran Gala del Cine en los apartados de Mejor Director, Mejor Actriz, Yalicha Aparicio. Mejor Actriz de Reparto, Marina de Tavira, Mejor Filme de Habla No Inglesa, Mejor Fotografía, Mejor Guión, Mejor Diseño de. Producción, Mejor Edición de Sonido y Mejor Mezcla de Sonido. Roma de Cuarón, se lleva 10 nominaciones a los premios. Oscar 2019, Stanley, regresa, con Black Panther y Ancugler llega con su Black Panther a los Oscar, este filme de él. Universo Marvel es el primero de superhéroes que consigue una nominación como Mejor Película. La cinta sobre el superhéroe africano. De Marvel, que lideró la taquilla mundial en 2018, recibió el premio Los SAG al Mejor Reparto, superando a la. Favorita, a Star Is Born, y a, infiltrado en el KKK Land, el veterano director Spike Lee. El elenco de Black Panther, compuesto en su mayoría por actores negros, es uno de los más impresionantes con actores como Angela Bassett Chadwick. Boseman, Danai Gurira, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Andy Serkis y Forrest Whitaker. Black Panther competirá por la estatuilla con Black Clansman, Bohemian Rhapsody, The Favourite, Green Book, Vice, Roma, y, A Star Is Born, así se serán los trajes de los Avengers Endgame Green Book. Green Book, dirigida por Peter Farrelly, es una película de comedia dramática acerca de un pianista negro, quien contrata a un rudo italoamericano para que sea su chofer y guardaespaldas durante una gira por el sur de los Estados Unidos en 1962, un viaje que les adentra en un territorio y una época subyugados al racismo. Green Book, la comedia dramática sobre los derechos civiles protagonizada por Maershala Ali y Vigo Mortensen, se llevó el Premio del Sindicato de Productores PGA, un buen indicador al Oscar a Mejor Película. Muere Oreo, el mapache que dio Vida a Rocket de Guardianes de la Galaxia ganó el Globo de Oro a Mejor Comedia. Obtuvo tres globos de oro. Incluido el de Mejor Película y Comedia o Musical. Además obtuvo tres nominaciones a los premios Oscar como Mejor Película. Mejor Actor, Vigo Mortensen, y Mejor Actor de Reparto, Maershala Ali. El Infiltrado del Kaka Clan El Infiltrado del Kaka Clan, del director. Spike Lee, se suma a los nominados a Mejor Película. La historia se centra en 1979, en donde Ron se convierte en el primer policía negro de Colorado Springs, pero sus superiores no le reciben de buen grado. Ron y su compañero Flip, judío, afrontan una misión casi suicida, infiltrarse en el Ku Klux Klan local y desmantelarlo. Aquí el aterrador tráiler de Cementerio Maldito, de Stephen King, el filme de Spike Lee se llevó el premio del jurado ecuménico mención especial y el gran premio del jurado en el Festival de Cannes. El American Film Institute la incluyó en su Top 10 Película del Año, y ahora competirá en los premios Oscar como Mejor Película, y a Mejor Actor de Reparto. Adam Driver, Queen, regresa, con su Bohemian Rhapsody. Brian Singer logra ser nominado a los Oscar con la historia de la vida Freddie Mercury, titulada Bohemian Rhapsody. En ella, Singer muestra los excesos y descontrol del vocalista del grupo Queen, los cuales ponen en peligro su carrera y la de sus compañeros. La cinta está protagonizada por Rami Malek. Nominado a Mejor Actor, William Leigh, Ben Hardy y Joseph Macello. Bohemian Rhapsody ganó el Globo de Oro a Mejor. Filme dramático y Mejor Actor, para Rami Malek. La historia del grupo Rock Queen y su carismático cantante Freddie Mercury, obtuvo siete nominaciones a los BAFTA. Marvel Universe Live llega al Palacio de los Deportes. Director polémico Brian Singer ha causado polémica, luego de ser acusado de agresión sexual que involucran a menores de edad. El caso lo dio a conocer la revista The Atlantic. Sin embargo, el cineasta ha negado las acusaciones y tachó de indifamador y homófobo el artículo. Ellos son los nominados a los premios Grammy 2019. Singer fue despedido de 20th Century Fox en diciembre de 2017, poco antes de que terminara la filmación de Bohemian Rhapsody, por faltar al trabajo. El argumentó que lo sacaron porque el estudio se negó a que tomara tiempo libre para cuidar de su madre enferma. De Favourite el filme del director griego Yorgos. Lanzimos es una historia de época que narra la excéntrica relación entre la reina Ana y dos de sus sirvientas. En la Inglaterra de comienzos del siglo XVIII, tiene todas las papeletas de convertirse en el gran triunfador de la gala, que presentará por segundo año consecutivo la actriz Joanna Lumley. En esta comedia dramática ambientada en la Inglaterra del siglo XVIII, una consejera y una cortesana se disputan los favores de una emocionalmente inestable reina Ana, en un triángulo amoroso teñido de ambiciones políticas. Ceremonia de los Oscars se queda sin presentador Olivia Colman fue recompensada por su interpretación como Mejor actriz en una comedia por la favorita, en los Golden Globes. La cinta también fue nominada, entre otras categorías. Para Mejor película, Mejor director y Mejor actriz protagonista para la británica Olivia Colman de cara a la ceremonia de La Academia Británica de Artes del Cine y la Televisión, BAFTA por sus siglas en inglés que tendrá lugar el 10 de febrero, A Star Is Born A Star Is Born, dirigida por Bradley Cooper, cuenta la historia de una estrella de la música country con problemas de alcoholismo, quien descubre el talento de Ali, una joven cantante de la cual se enamora, mientras la carrera de ella despega, percibe que sus días de gloria están llegando a su fin. Aquí las épicas fotos de Yalicha Aparicio con Bradley Cooper y, este es el primer filme en donde la cantante participa como actriz, papel por el cual se llevó una nominación a los premios Oscar como Mejor actriz. Bradley Cooper también. Se llevó la nominación como Mejor actor, y Bradley Cooper, compiten por el Oscar a Mejor canción original con, Shallow. Los protagonistas de A Star Is Born, se subirán al escenario de los Oscar el próximo día 24 para interpretar. Shallow con su pop conquista Las Vegas Vice Vice, del cineasta Adam McKay, es la cinta biográfica sobre el ex-vice. Presidente de Estados Unidos Dick Cheney, George W. Bush, gobernador de Texas, elige como su mano derecha para las elecciones presidenciales del año 2000 a Dick Cheney, presidente ejecutivo de Jalibar Tonko. Esta es la historia de como Cheney llegó, a disponer de un poder casi ilimitado. Con información de FIAF.